Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Spring Boot y en esta ocasión vamos a ver cómo es la instalación de MySQL, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer vamos a ir a nuestro navegador el que ustedes gusten y al buscador que ustedes más utilizan vamos a buscar Download MySQL Vamos a Enter y nos vamos a la opción gratuita que aquí nos muestra que es Community Server vamos a dar un clic aquí y aquí en automático nos dice a escoger qué sistema operativo tenemos yo en lo personal tengo Microsoft Windows por lo que voy a seleccionarlo pero ustedes pueden seleccionar según el sistema operativo que estén utilizando ¿de acuerdo? y aquí nos dice la versión que es para Windows 32 bits o 64 bits ¿de acuerdo? y aquí vamos a descargarlo y aquí nos pregunta qué opción queremos tomar esta que es 2.3 MB o esta 504 39.6 MB ¿de acuerdo? ¿cuál es la diferencia? aquí los archivos los va a ir descargando poco a poco de internet conforme se van utilizando y acá descarga toda la plataforma para poderla utilizar yo lo voy a hacer desde aquí de esta para que lo vaya descargando conforme se van utilizando desde internet y aquí nos dice si nos queremos loguear con nuestra cuenta de Oracle o si queremos darnos de alta o si no desean vamos a dar un clic aquí en no gracias solo iniciar mi descarga vamos a dar un clic aquí y nos pregunta dónde lo queremos descargar seleccionando dónde ponemos guardar esperemos a que descarga vamos a darle unos segundos después de nuestra conexión a internet listo ya concluyó ahora vamos a proceder a dar doble clic para la instalación y ahí sigue procesando de acuerdo para que no se desesperen ahí depende también de nuestro equipo de cómputo para saber qué tan rápido es la instalación de esta de este motor de base nuevamente lo vamos a confirmar ahí está instalándolo esta versión que estamos utilizando es la versión 8 de acuerdo ya que estamos en esta pantalla aquí nos pregunta la opción que deseamos utilizar para la configuración por default viene esta developer default pero nosotros vamos a seleccionar aquí en custom para customizarlo vamos a dar un clic y vamos a darle next y aquí lo único que vamos a instalar es vamos a dar signo de más aquí signo de más aquí para expandirlo y aquí nos pone los diferentes tipos de MySQL vamos a seleccionar el más reciente que es este lo adherimos de acuerdo vamos a minimizarlo y vamos a instalar también MySQL Workbench de acuerdo igual la última versión que es la 8.029 de acuerdo lo minimizamos ya con esto vamos a dar next vamos a ejecutarlo para que comience la descarga y la instalación ahí depende como les he comentado depende de la conexión de internet que ustedes tengan y también del procesador de su computadora vamos a darle un tiempo aquí ya como vemos ya concluyó MySQL Workbench vamos a esperar que concluya ya también ya concluyó vamos a darle next next ahora vamos a instalarlo vamos a darle igual ejecutar está instalando el primero que es MySQL Workbench perdón MySQL Server aquí nos dice el porcentaje en el que va vamos a darle unos momentos listo ya concluyó el primero vamos con el segundo este proceso es bastante rápido porque no está tan pesada la instalación pero vamos a darle tiempo ahí va poco a poco no se nos desesperen listo ya van a 99 ya falta un pasito ya para poder concluir esta instalación listo vamos a darle next vamos a configurar lo que es MySQL Server vamos a darle next y aquí por ejemplo vemos no vamos a mover nada simplemente hay que poner atención en la conectividad que nos está manejando en nuestra computadora como va a ser local aquí nos dice que el puerto que vamos a trabajar ahora para la conexión a la base de datos va a ser en la 3306 ¿de acuerdo? este va a ser el puerto que vamos a estarnos conectando que es el que nos configuró MySQL Server en automático vamos a darle next y aquí vamos a dejar esta autentificación recomendada que es el método aquí vemos que nos lo recomienda vamos a darle next y aquí nos pide una contraseña para poder ingresar con el root una contraseña yo por ejemplo voy a poner admin admin que es de administrador hasta la n ¿de acuerdo? o si ustedes y ustedes pueden cambiarla más adelante yo voy a poner esta que es la más común que se utiliza para pruebas por eso lo estoy poniendo así para que sea muy sencilla aquí nos dice que es muy débil o incluso ustedes pueden utilizar un nuevo usuario para poder hacer las pruebas sin manejarlo aquí con el root ¿de acuerdo? yo lo voy a dejar así con admin vamos a poner next y aquí vemos la configuración del servicio aquí nos pregunta ¿cómo se llama el nombre del servicio? y si queremos que al inicio de de nuestro computador ya dice que le reiniciemos la apaguemos y lo vamos a encender que arranque o no el servidor ustedes lo pueden dejar como habilitado o deshabilitado yo en mi caso lo voy a dejar deshabilitado para estarlo habilitando cada vez porque no que encienda la computadora voy a utilizar ese servicio ¿de acuerdo? yo lo voy a dejar deshabilitado pero ustedes lo pueden dejar habilitado si así lo desean vamos a dar next y aquí vamos a ejecutar para que empiece la configuración de estos de esta configuración ahí está haciendo las conexiones vamos a esperar que todas estén en palomita verde ahí está tratando de iniciar el servidor listo ya concluyó ahora si por alguna razón le llega a poner en lugar de una palomita verde algún otro algún error esto se debe muchas veces a lo que es el antivirus o algún firework que ustedes puedan tener en su computadora o el Windows Defender en el caso de Windows para ello tendremos que deshabilitarlo temporalmente para poder hacer esta conexión en mi caso no marcó ningún error por lo que vamos a dar finalizar para continuar aquí ya me dice que la configuración fue completada vamos a dar next y ya lo que seguiría es finalizar pero iniciando o teniendo selección aquí para que inicie MySQL Workbench vamos a esperar que cargue listo ya cargó ahora vamos a configurar MySQL Workbench para podernos conectar recuerden que MySQL Workbench es la parte gráfica de MySQL por eso es necesario muy importante conectarla vamos a poner aquí la distancia local de acuerdo y aquí ya nos pone la conexión que va a ser mediante el TCPIP el hostname que es localhost el puerto que les decía que ya venía ahí este por default vamos a poner aquí el user name que ya viene root y vamos a establecer el password para la conexión recuerden que pusimos admin en minúsculas admin esa es la que yo puse por default si ustedes la pusieron otra tienen que poner exactamente lo mismo y esto para que nos cargue ya por default el esquema de acuerdo vamos a poner ok ahí está la conexión bien aquí tenemos ya las dos pestañas que nos muestra en MySQL Workbench que es la administración para poder llevar a cabo aquí el trabajo de MySQL Workbench aquí tenemos lo que son los esquemas que el que por favor que nos creó al momento de trabajar ahorita y recordemos que un esquema viene siendo como una base de datos en MySQL Workbench ¿de acuerdo? por el momento se recomienda no mover nada ya más adelante vamos a ir trabajando poco a poco por lo que hasta aquí ya concluimos la instalación y la configuración de MySQL y MySQL Workbench para poder trabajar en lo que vamos a estar utilizando aquí en este curso ¿de acuerdo? por lo que hasta aquí dejo el video espero les haya gustado si fue así por favor denle me gusta suscríbanse al canal para seguir aprendiendo con nosotros aquí en cualquiera de nuestros cursos que estén bien hasta luego ¿de acuerdo?